Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les traigo esta misión que es el Boss Rush, ahora es su cuarta semana, donde nos vamos a encontrar como jefe final a Silver Surfer, y en este primer enfrentamiento vamos contra Elsa Bloodstone, una campeona de la clase hábil, yo les diría que debes de tener a los campeones adecuados, por ejemplo un campeón que deje desventajas, como en este caso yo llevo a Chaos, además de que tengo ventaja de clase, le voy a estar haciendo únicamente parada y golpe fuerte, esa va a ser la manera de derrotar a esta Elsa Bloodstone sin gastar nada de recursos, así que si tu tienes a tu Chaos, utilízalo. Aquí de nuevo mi estrategia únicamente va a ser parada, golpe fuerte y llegar hasta el tercer superataque, como ya lo saben el tercer superataque de Chaos pues es prácticamente devastador, le va a hacer un daño tremendo a esta Elsa Bloodstone, y yo les voy a decir por qué estoy jugándole así, le estoy haciendo parada y golpe fuerte, porque si yo quisiera hacerle un combo normal, ella me va a estar activando su habilidad singular de destruir, lo que me va a quitar demasiada vida y seguramente terminaría por matarme, ya que como lo saben ella también aplica la desventaja de hemorragia, con sus golpes normales y con sus superataques, aquí le hago el tercer superataque y como lo ven, pues ahí ya le restamos casi el 50% de vida. Yo si te diría que Chaos es el campeón ideal, con él no vas a gastar prácticamente nada, contra esta Elsa la vas a derrotar a la primera, yo diría que los campeones más complicados de este Boss Rush, pues encontraría ella, esta Elsa, si no sabes cómo jugarle, también estaría el Hombre Cosa y finalmente Silver Surfer, por un nodo en especial que tiene, que ya lo van a ver al final de este video me dio un poco de problemas, pero terminamos por concluir esta supermisión en el nivel más difícil, que es el nivel épico. Como lo ven aquí nos estamos enfrentando a campeones de 6 estrellas duplicados, ahí ya estoy por cargarle de nuevo el tercer superataque, pero ya no fue necesario, porque con el superataque número 2, como lo pueden ver, la eliminamos. Vamos a continuar por nuestro camino y ahora sí vamos con un campeón que seguramente le dio muchos problemas a varios guerreros que están viendo este video, y es Hombre Cosa. Aquí yo lo voy a enfrentar en primer lugar con Spider-Man Mejora Stark y les voy a decir por qué. Spider-Man Mejora Stark con su combo de 5 golpes, que aquí lo van a ver, genera provocación, lo que va a hacer que este Hombre Cosa nos esté activando su primer superataque y el número 2 constantemente. Si algo tiene este Hombre Cosa del nivel épico es que es muy defensivo, además de que tú ya lo sabes que tiene ese acopio de poder tremendo, tiene poderes raudales, si lo ven ahí le di el golpe fuerte, Spider-Man Mejora Stark para drenarle un poco de ese poder, porque si llega al tercer superataque prácticamente estamos muertos. Ahí como lo ven me aplica el superataque número 2, yo contraataco, si es un campeón complicado yo les diría, yo diría que está al nivel de Silver Surfer, es decir al jefe final de este Boss Rush, si es complicado yo no se los voy a negar, aquí está por cargarme el tercer superataque, pero antes de que me lo aplique yo le hago el segundo, el segundo superataque para restarle la mayor cantidad de vida. Ahí yo ya sabía que prácticamente estaba muerto, aunque si se dieron cuenta yo ya había cargado mi telaraña electrónica, con esa telaraña de Spider-Man Mejora Stark cuando se te aparece que se te activa, es porque con tu golpe fuerte vas a poder drenar poder, entonces de esa manera es que yo estaba intentando controlar esta batalla. Ahí revivo Spider-Man Mejora Stark porque creo que es de mis campeones el más adecuado para restarle más vida a este hombre cosa. Yo les diría que viendo este video por ejemplo que yo les traigo el día de hoy, te vas a ahorrar demasiados recursos, porque la verdad es que en este nivel épico la dificultad si es bastante alta. Yo llevo solo campeones en rango 5 de 5 estrellas y vean, aún así es un poco complicado. Como lo ven ahí me mató de un golpe fuerte, o sea solamente me dio un golpe fuerte y me mató. Pero bueno, vamos a continuar con esta batalla, tenemos que derrotarlo porque las recompensas en este nivel épico son buenas, te van a dar 6000 esquirlas de 5 y te van a dar también 500 de 6 estrellas. Por eso es que este boss rush, sobre todo en el nivel épico, pues yo les diría que si es muy rentable. Te vas a encontrar con campeones complicados como ya lo vieron. Por ejemplo, la primera batalla contra Elsa parecía muy fácil, pero si yo le jugaba de una manera convencional, únicamente haciéndole combos normales, ténganlo por seguro que ella me iba a derrotar. No es fácil, de hecho no es una campeona que sea sencilla. También quiero recordarles que se suscriban a mi canal, que me dejen su like en este video. Ya estamos por llegar a la meta de los 500 suscriptores, ya únicamente faltan 100 guerreros para llegar a esa meta y que yo esté realizando el sorteo de las tarjetas diarias de runas y los 10 sellos del aspirante. 10 de cada uno. 10 tarjetas y 10 sellos. Para que ustedes estén al pendiente, ya les dije, no importa que seas después de los 500 suscriptores, que tú seas el 510, el 509, no importa. Aún vas a participar, porque yo al llegar a los 500 voy a subir un video con la dinámica que se tiene que seguir y los guerreos que se suscriban aún apenas en ese video van a poder participar. Así que no te preocupes y espero que me sigan apoyando. Pienso traerles más material. Tengo ya varios tutoriales que traerles de diversos personajes que me han pedido. Me pidieron ya uno de Emma Frost, me pidieron uno de Darkhawk, me pidieron uno también de Neymor. Entonces estoy preparándoles esos gameplays. Aquí como lo ven, pues yo ya pienso terminar esta batalla con Chaos. Espero lograrlo. Si lo ven, ahí me aplicó su segundo superataque. Eso fue bueno, porque ya no me cargó el número 3. Ahí yo ya estoy por cargarle el tercer superataque. Ahí no me espero y al cargarlo luego, luego se lo lancé porque él ya me iba a cargar también su tercer superataque. Con esto vamos a derrotar a Hombre Cosa. Como lo ven, si es verdad, sería mucho mejor un campeón científico inmune a envenenamiento. Yo les diría que buenas opciones serían un Hall Ragnarok, también una Antorcha Humana, un Lamole, pero lamentablemente yo no tengo todavía esos campeones en buen nivel de 5 estrellas. Ahora vamos con Guillotine 2099. Como lo saben, Corvus con la parada va a estar generando demolición. Ahí de nuevo, esa es mi estrategia, a generarle parada. Como ya lo saben, la manera de jugar con Corvus es golpe medio, débil y medio. De esa manera vas a aprovechar de mejor manera sus gujas y el daño que va a estar haciendo. Al cargar su segundo superataque lo lanzas y es imbloqueable. Así que esa es la manera de jugar con Corvus. Parada, golpe medio, débil, medio. Ahí como lo ven, golpe medio, débil, medio. Ahí ya tengo el segundo superataque. Solo le quiero hacer parada para aplicárselo. Ahí me lanza su segundo superataque, esta Guillotine. le doy el segundo superataque. Aún no muere. Vean, ahí se regenera un poco. Pero ya estábamos por terminar esta batalla. Y ahí terminamos, guerrero. Como se los dije, yo diría que en esta supermisión los campeones más complejos son Elsa Bloodstone, Hombre Cosa y Silver Surfer. Porque Guillotine no es complicada. Tampoco es complicado Mr. Fantástico ni Doctor Doom. Ahora vamos contra este Mr. Fantástico. Y la mejor opción que yo encontraba dentro de mis campeones pues era Nick Fury. Como ya lo saben, aquí para empezar tenemos ventaja de clase. Además que contra campeones científicos una desventaja que les va a estar haciendo mucho daño es la hemorragia. Y como ya lo saben, pues Nick Fury se caracteriza por hacer hemorragia por todos lados. Aquí también yo voy a intentar hacerle parada y golpe fuerte de Nick Fury que va a estar generando hasta tres cargas o cuatro de hemorragia. Aquí como lo ven, también me gusta cargarle el segundo superataque a Mr. Fantástico. Porque aunque sea imbloqueable, aunque es imbloqueable ese segundo superataque no es difícil de eludir. Solamente te tienes que echar hasta atrás de la pantalla y de esa manera vas a estarlo superando. Aquí yo estaba por cargarle el tercer superataque. De hecho, ese era mi objetivo, porque también le voy a dejar una hemorragia importante. Ahí estábamos por cargarle el tercero. Y listo, le aplicamos el tercer superataque. Le apretamos en la pantalla para que tengamos el 20% más de daño. Como lo ven ese Mr. Fantástico, pues ya está por morir. Casi. Ya llevamos menos de la mitad de su vida consumida. Ahí me aplica el segundo superataque. Lo eludo. Ya lo vieron, no me hizo ningún daño. De esa manera es como le tienes que jugar a este Mr. Fantástico. ¿Ok, guerreros? Así que, pues hasta el momento vamos bastante bien. Sí tuve problemas en este boss rush. Sobre todo con Silver Surfer, ya que tiene un nodo en especial que se llama escudo de poder, algo así. Ahorita se los voy a mostrar en la batalla que yo tengo contra él, porque de hecho sí me tuve que detener al leer ese nodo. Es muy importante. Ya lo conocía. Es un nodo en el que tú tienes que derribar al rival y va a haber cierto intervalo de tiempo en el que tú le tienes que dar un golpe para derrotarlo. Sin embargo, ese intervalo con este Silver Surfer es demasiado corto. Es como de medio segundo. Entonces, si tú no golpeas a Silver Surfer en ese medio segundo, prácticamente no lo vas a poder derrotar. Se va a estar regenerando y se va a quedar con el 1% de vida. Ahora vamos contra este Dr. Doom. La verdad es que no me preocupaba demasiado. Yo sé que los campeones más difíciles ya los había pasado. Así que contra este Dr. Doom, pues únicamente se trataba de que hiciéramos el mayor daño posible. Seguramente lo iba a eliminar con mi último campeón, que era Corvus. Pero no estaba de más que le restáramos la mayor cantidad de vida que pudiéramos con Nick Fury. Aquí como lo ven, pues le aplico el primer superataque, aunque él ya me iba a dar un golpe fuerte. Le aplico esa desventaja de desorientar, que es el escudo rojo que ven debajo de su vida. Y también las hemorragias. Eso es muy importante, porque Dr. Doom no es inmune a la hemorragia. Ahí lamentablemente terminó matándome. No tuve el timing para eludir su superataque. Y lo voy a terminar con Corvus. Y ahora sí, finalmente nos vamos a enfrentar a ese Silver Surfer. Bueno, primero creo que decidí curar a mi caos e intentarlo con él, ya que con Corvus, pues como ya lo saben, tengo desventaja de clase. Aquí lo vamos a enfrentar. No es un campeón complicado. Como se los dije, ya les mencioné cuáles son los que verdaderamente nos van a dar problemas en este boss rush. Y bueno, también quiero recordarles, guerreros, que se suscriban, que me dejen su like. Eso me ayuda demasiado. También estaré trayéndoles mucho más material. Tengo por ahí pensado también traerles el Summoner Showdown en la dificultad de mesquinidad. También tengo, como se los dije, varios gameplays de campeones. Ustedes también me pueden dejar ahí en los comentarios de quién les gustaría ver un video para que lo aprovechen al máximo. Si tú sientes que un campeón no le está sacando el mayor provecho, pues únicamente déjamelo aquí en los comentarios y yo te voy a estar trayendo un gameplay muy completo de ese campeón. Aquí como lo ven, pues ya únicamente es hacerle el mayor daño posible. Mis gujas no se me iban a terminar. Sin embargo, él sí tiene ventaja de clase sobre mí. Ahí me hacen super ataque número uno. Para el siguiente, ya ya les prometo, miren aquí como lo ven, ya lo eludi. Ya no me aplicó la misma jugada y listo, lo derrotamos. Ahora sí vamos con el último campeón de este Borrush en su cuarta semana, que es Silver Surfer. Sí, se me complicó más. Les voy adelantando. Con este Corvus creí que lo iba a derrotar. Sin embargo, tiene ese nodo del que les estoy hablando. Ese fue el que me dio problemas, porque si no desde esta batalla lo hubiera terminado. Como ya lo saben, ya tengo práctica con este Silver Surfer, ya que su primer super ataque no es nada complicado de eludir. También porque tuve práctica con el torneo de Summoner Showdown, en la dificultad de un paso al frente. También ya está el video aquí en mi canal, si gustan verlo. Ahí les muestro cómo eludir el primer super ataque de este Silver Surfer. Con cualquier campeón es lo mismo. Como lo ven, yo ya le había hecho un daño importante. Yo pensé, ya tengo ganada esta batalla, pero no contaba con ese nodo. Ese nodo tiene que ver con ese escudo en color azul que ven al principio de la vida de este Silver Surfer, debajo de su barra de vida. Ese nodo es el que más complejo se me hizo a mí en esta batalla. Ahí como lo ven, yo estaba por derrotarlo, lo derribo. Ahí le tuve que haber dado otro golpe. Hay un intervalo después de que lo derribas, donde ese escudo se pone en color gris. Entonces ese es el momento para atacarlo. De hecho, ahí de nuevo, yo tuve que atacarlo inmediatamente, pero no lo hice. Y terminó por matarme. De hecho, voy a revivir a todo mi equipo. Como se los dije, esta es una misión en la que yo considero que sí vale la pena que revivas a todo tu equipo si es necesario. Yo lo hice, la verdad, porque ya estaba contra el jefe final y las recompensas pues son muy buenas. De hecho, con estas seis mil esquirlas rojas que voy a obtener en este Boss Rush, pues pude abrir un cristal de cinco estrellas. Además, como ya lo saben, en este momento que yo estoy grabando, estaba activo el cristal dual. El cristal dual científico y místico de cinco estrellas en la tienda de esquirlas. Entonces, de esa manera, yo quería comprar ese cristal porque ahí me hacen falta campeones, tanto místicos como científicos. Yo les diría que son de las dos clases que más me hacen falta. Es ese nodo del que les digo, se llama ciclo de vida. Tú tienes que derribar a este Silver Surfer e inmediatamente de que lo derribas, golpearlo. Tienes medio segundo para derrotarlo. Entonces, yo no lo descifré hasta el final de este video, pero utilicé a todos mis campeones. Me fue matando a uno por uno, pero con el último campeón que fue Corvus, descubrí que la manera de derrotar a este Silver Surfer es aplicando un tercer superataque e inmediatamente después de que apliques ese tercer superataque, golpearlo. Y de esa manera fue como lo derroté. Esa es la manera de hacer esta misión. Espero que les haya servido mucho esta información, guerreros. Aquí, como se los dije, pues lo único que van a ver es es muerte por parte de mis campeones. Me mató a todos. Con el que lo pude derrotar fue con el último, que fue Corvus. Y ahí fue donde se me ocurrió por qué no aplicas un tercer superataque y lo golpeas inmediatamente. De esa manera fue como logré derrotar a este campeón. Ahí, como lo ven, me aplica un tercer superataque y pues prácticamente estaba muerto. Yo estaba descartando todas las posibilidades. Créanme que lo intenté de todas las formas. Con golpe fuerte, con primer superataque, con segundo superataque. Y realmente ninguno surtió efecto hasta que apliqué el tercer superataque de Corvus. Ahí de nuevo me voy a leer el nodo por si es que algo se me estaba pasando y yo dije no, claro que es así. De hecho yo este nodo ya lo conocía. Ya lo hemos visto anteriormente en el juego. Únicamente lo que tienes que hacer, como te lo dije, es derribar a este Silver Surfer y golpearlo inmediatamente. Pero yo sí te diría que la mejor manera es un tercer superataque. Definitivamente. En este caso yo utilicé el tercer superataque de Corvus. Pero quizá también te podría servir el tercer superataque de cualquier otro campeón. Únicamente que tú consideres que en ese tercer superataque quedes cerca al final de tu rival. En este caso de Silver Surfer. que quedes muy cerca de él. Porque como te lo dije, únicamente vas a tener medio segundo para derrotarlo. Ahí como lo ven, siempre que lo derribas siempre que derribas ese Silver Surfer por medio segundo ese escudo está inactivo. Y ahí es cuando tú tienes la posibilidad de matarlo. Pero bueno, la verdad es que no lo pude lograr hasta que llegamos con mi último campeón. Yo ya me estaba desesperando un poco, la verdad. Como lo ven, ya lo tengo prácticamente muerto. Yo decía, pero no termina por morir. Pero era por eso, porque no lo golpeaba justamente cuando tenía el escudo inactivo. Y también se cubría. Es un Silver Surfer muy defensivo. Ya que cuando tiene su escudo inactivo, el escudo que no le impide morir, se cubre. Entonces eso lo dificulta un poco más. Afortunadamente ya van cuatro semanas de Boss Rush. En estas cuatro semanas lo he completado en todas las dificultades. Supongo que será importante que tú tengas las gafas que te dan al final. Esas gafas de sol te van a permitir en una misión posterior enfrentarte a un jefe. A un jefe que al parecer se llama Jefe Omega. Entonces es por eso que yo estoy completándolo en todas sus dificultades. Prácticamente ya tengo los cuatro Boss Rush al 100%. Espero que les estén sirviendo estos tips. Yo sé que estos campeones no son sencillos. Obviamente si tú tienes a los counters adecuados es decir, a los rivales adecuados no se te va a complicar. Por ejemplo, con Hombre Cosa como te lo dije lo ideal sería un Hall Ragnarok en buen nivel. Porque Hall Ragnarok es inmune en venenamiento y también vas a tener ventaja de clase. Contra Elsa Bloodstone pues ya vieron que yo utilicé a Chaos. Chaos es un personaje ideal contra ella. Obviamente únicamente haciendo parada y golpe fuerte. Y también para este Silver Surfer pues yo te diría que cualquier campeón que con su tercer superataque quede cerca de él. Aquí lo van a ver. Van a ver cómo lo derroto. Aquí sí lo logré. Yo ya lo tenía planeado. Desde que ingresé a esta batalla yo dije oye, no he hecho ningún superataque número 3. Lo voy a aplicar y ya veremos qué es lo que pasa. No lo vas a derrotar directamente con el superataque número 3 de ningún campeón. Con ninguno. A una Silver Surfer le va a quedar el 1% de vida y se va a poder regenerar. Entonces, lo que debes de hacer es aplicar el tercer superataque. Ahí como lo ven ya lo apliqué. Vean, ahí no lo mato. Sigue con el 1% de vida pero quedo cerca de él. Le doy un golpe rápido y lo terminé. ¿Vieron? Al momento de que termine el tercer superataque es darle un golpe porque si no jamás lo vas a poder derrotar. Aquí ya completamos esta supermisión que es el Boss Rush. En el nivel épico nos dieron 6.000 esquirlas rojas 500 de 6 y las gafas de sol. Ahora voy directamente a abrir el cristal que logré formar. Como se los dije quería comprar ese cristal dual científico místico que ya estaba por terminarse y decidí en esta ocasión no abrirlo de manera directa. Si ya llevan un rato viendo mis videos se podrán dar cuenta de que a mí me gusta abrirlos de manera directa. Pero en esta ocasión dejé que girara y que se detuviera por sí solo. En esta ocasión este fue el método que yo decidí utilizar y no me arrepiento. La verdad es que obtuve a una muy buena campeona. Ya verán de quién se trata y que también me hacía mucha falta esa sinergia para mi Ghost de 6 estrellas y de 5 estrellas que la de 5 ya la tengo duplicada. Y sí así es Guerro se trata de Avispa. Entonces con esta campeona la sinergia que vas a tener con Ghost es que los superataques al tú volverte incorporea van a ser imbloqueables de ahí la importancia de esta sinergia pero no es la más importante también está la sinergia con Hood que te permite que cuando tú estás en modo incorporea aunque te lancen un superataque número 3 no vas a morir. Entonces me falta aún esa sinergia pero lo importante es que ya vamos formando esa tercia ya tengo a Ghost y ahora obtuve a Avispa también de 5 estrellas. Espero que se encuentren muy bien guerreros hasta la próxima.